Varios líderes de las manifestaciones antigubernamentales de Perú afirmaron en Lima que en su país no habrá democracia ni paz si la presidenta Dina Oluarte no renuncia a la jefatura del Estado. Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, enfatizó que no habrá democracia ni paz si Dina Oluarte no escucha al pueblo peruano, en el marco de una rueda de prensa celebrada junto con dirigentes de varias regiones que participan en las protestas. El líder del mayor gremio sindical del país agregó que así Oluarte renuncia al cargo, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la mesa directiva del Congreso que preside el conservador José William Zapata. Oluarte no tiene vicepresidentes, por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por su sesión constitucional. Durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú, los dirigentes insistieron en que el paro convocado exige la renuncia de la gobernante, nuevas elecciones para 2023, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Algunos de los participantes remarcaron que no se puede dialogar con este gobierno y consideraron una heroica gesta el viaje que han realizado ciudadanos del interior del país para llegar hasta Lima, donde este jueves se anuncia una jornada de protestas.